¿Dónde están tus ojos, esos boguseros? ¿Con qué me miraban? Ya no la volveré a ver Recuerdo, solo recuerdo ¿Dónde están tus labios, esas rosas finas? ¿Con qué me besabas? Ya no la volveré a ver Sin llorar, sin llorar ¿Dónde están tus ojos, lo que me enamoraron a primera vista? ¿Dónde están tus labios, que me hicieron sentir lo que es pasión? Amada mía, como te quiero, como te quiero Arriba, 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 la gente más alegre ¿Dónde están tus brazos, esas cañas duras? ¿Dónde están tus brazos, esas cañas duras? Aunque me abrazabas, ya no la volveré a ver Aunque me abrazabas, ya no la volveré a ver Tú eres la paloma, yo es cuculí Ahora me abandonas, ya no te acuerdas de mí Ahora me abandonas, ya no te acuerdas de mí Ahora me abandonas, ya no te acuerdas de mí Qué bonito es el amor, sabiendo lo acariciado Chay de veras el amor, tu acaricio engañador Qué bonito es el amor, sabiendo lo acariciado Chay de veras el amor, tu acaricio engañador Qué bonito es el amor, sabiendo lo acariciado Chay de veras el amor, tu acaricio engañador Qué bonito es el amor, sabiendo lo acariciado Chay de veras el amor, tu acaricio engañador Qué bonito es el amor, sabiendo lo acariciado Producciones rojas Sigue zapateando Pasito por aquí, pasito por allá Pasito por aquí, pasito por allá Son más triditos, son más triditos Sata que salta, baila que baila Cosa que goza, baila que baila Sata que salta, sata que salta Baila que baila, baila que baila Marrocita Manosalva Y Coquillanos Sentimiento, mamá Marroquino Cómo se alegra y me vaca Producciones Medina Música Y dale con la puta, dale con el pago Dale con la puta, dale con el pago Y el zapateadito Se cansaron Sigan tomando su cervecita por favor Música